¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas en LaTercera.com Hoy día tenemos a un gran invitado con nosotros quien por ahora, por ahora podemos decir, se presenta como disponible para una carrera presidencial, pero a la vez también es nuestro agente chileno ante la Corte Internacional de La Haya. Con nosotros José Miguel Insulza, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. En esta conversación también participará el editor de Política de La Tercera, David Muñoz. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido José Miguel. A favor, muy gusto. Para empezar, cuando uno hace su presentación, de inmediatamente surge la pregunta de ¿tiene fecha de vencimiento esta especie de doble militancia entre ser representante de Chile ante la Haya y precandidato presidencial? Bueno, lo que pasa es que yo diría que soy un precandidato presidencial. Yo lo que he manifestado es mi posición a competir en caso de que las normas lo permitan y también en caso de que yo me vea como una posibilidad, como una necesidad, porque a la gente le parecería, etc. Por lo tanto, soy, por así decirlo, solamente he declarado mi disponibilidad. Ciertamente, ser precandidato, es decir, precandidato es el que se inscribe para una primaria, el que se inscribe para una cosa y estar ante la Corte Nacional de Justicia es incompatible. Yo no diría tanto por las cosas que se dicen, porque realmente creo que los políticos son buenos para representar al país en distintas cosas también. Y yo muchas veces me tocó, a alguna gente de la derecha, eso no lo recuerdo, me tocó defender los intereses de Chile, en situaciones bastante difíciles, y sin embargo lo hice con gran ecuanimidad, creo. Entonces, no es por eso, es porque creo que son dos cosas incompatibles. O sea, más bien, incompatible en el tiempo. Uno no puede estar dedicado al juicio de la Haya, dedicado a una candidatura presidencial. Por lo tanto, el mismo día que yo decida declarar una candidatura presidencial, o mi propósito ya definitivamente es seguir una candidatura, ciertamente ustedes van a ser los segundos en enterarse. ¿Y quién va a ser el primero el canciller? El canciller, por cierto, y la presidenta, con alguna anticipación. Ya. Con alguna anticipación. José Miguel, hoy en día, hoy en día el expresidente Lagos presentó su libro, digamos, con una serie de alineamientos programáticos. El senador Alejandro Guillén está desplegado por el país, apoyando candidatos. ¿No siente que está perdiendo tiempo si lo que usted tiene, digamos, como plan B, digamos, es asumir eventualmente una precandidatura presidencial? Bueno, mire, las candidaturas tiene que decidir los partidos a los cuales pertenecen las personas, por las fuerzas políticas, por eso tal vez se puede presentar como independiente, pero no sería mi caso. Y yo tengo entendido que, por lo menos, mi partido dijo que iba a iniciar este proceso después del 23 de octubre, y yo voy a tenerme a eso. Por lo tanto, bueno, ciertamente ahora yo creo que es un poquito prematuro, lo de las campañas lo digo francamente, podemos conversarlo, creo que no le hace bien a nadie, ni siquiera a los candidatos, en lanzarse tan pronto, porque hay problemas importantes. ¿Pero no crees que ayuda a la carrera municipal? Sí, claro que sí, yo por cierto creo que es importante, claro, ahora yo supongo que no solamente los candidatos, sino que todos nosotros estamos dedicados a ayudar a la gente nuestra en la carrera presidencial, eso es muy justo, en la carrera municipal eso es muy justo, me parece estupendo que salgan, hice fotografía, salgan con los candidatos, precandidatos disponibles, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy haciendo campaña, no me quede claro, yo acompaño a los amigos que me piden en los municipios que los acompañen, pero no voy a echar con un lechero que diga se siente, se siente, insulsa presidente, bueno, me parece lo mejor. Esta es una pregunta que hace rato le quiero hacer, y voy a aprovechar esta oportunidad, y la voy a leer. ¿Por qué cree usted que tiene posibilidades de ser presidente de la República, considerando, y esto es lo que voy a leer, que en la última encuesta ACADEM, en las dos preguntas importantes para este tema, las cuales dicen, me podría decir por quién votaría usted si las próximas elecciones presidenciales fueran este fin de semana, y la otra, ¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? Usted no figura en esta respuesta espontánea de la gente. Bueno, porque efectivamente las respuestas espontáneas son para la gente que se identifica como candidato, yo no me identifico como candidato, incluso yo le voy a decir que, ustedes podrán decir que eso me perjudica, tal vez sí, pero yo me encuentro con muchos amigos míos que me dicen, pero tú no vas a estar, ¿no es cierto? Incluso yo me encontré por ahí en un mall con un amigo mío, bien amigo, hermano de un amigo mío en realidad, que me dijo, oye, ¿tú volviste a Chile ya? O sea, realmente yo, y yo creo que ciertamente no me favorece, pero falta mucho para las elecciones, porque además si yo declaro una candidatura, espero que por lo menos un par me empiecen a nombrar en las encuestas, eso es lo primero. Y lo segundo es que no me va mal en las encuestas respecto de opinión favorable y desfavorable, que son a estas alturas las únicas que importan. Que es la última cera en donde usted aparece con un 33%. No recuerdo exactamente, le confieso que lo tengo, no lo tengo, no lo tengo fijo. Pero no me va mal respecto de algunos de los actuales candidatos. José Miguel, ¿qué opina del liderazgo de Guille? Hoy en día un liderazgo que está, digamos, lanzado en la carrera, el senador está haciendo, digamos, las cosas que tiene que hacer y no ha dicho él todavía que es candidato a diferencia de Lago. No, nadie ha dicho que es candidato todavía. Lago lo ha deslizado. No va a depender. ¿Qué opina de su liderazgo? Bueno, mire, yo conozco a Alejandro hace mucho tiempo por otras razones, porque él estuvo mucho tiempo en la televisión y yo mentiría. La verdad es que no puedo recordar, no puedo, digamos, calcular la cantidad de veces que me entrevistó. Pero él ha sido por lo menos 20, por lo menos, si no mucho más. Él estaba en medianoche, yo puedo pedir, yo ya me di anuncia cada rato, me tocaron todas sus cosas. Yo lo conozco ya. Es una persona inteligente, una persona culta, con conocimiento, con ideas propias. Y felizmente los periodistas no dicen necesariamente sus ideas propias, porque lo están en entrevistando algunos, siempre muy objetivos. Por lo tanto, tengo una óptima opinión de él como persona. Ahora, él ha iniciado ya una carrera política, lo postulado, si no me equivoco, por el partido radical en la elección de la nueva mayoría, en la elección de ser senatorial de Antofagasta. Y hoy día es patrocinado por un partido también. Por lo tanto, sus cartas están tan en regla como las de cualquier otro. Yo rechazo cualquier intento por hablar de él como un oportunista, como cosas por el estilo recién llegado. No me parece correcto, no me parece correcto. Ahora, creo que en materia política todavía nos falta conocer muchas de sus ideas. Él también ha planteado solamente ideas fuertes respecto al tema que está metido hoy día, el de la regionalización y el de la elección de intendentes, ¿no? Y no le conozco muchas otras. Le escuché una muy interesante presentación sobre el tema regional cuando me invitó a un seminario al cual me invitó a Nanto Fagasta. Entonces, hay que esperar eso. Pero yo, claro, es que creo que... ¿Por qué hay tanta expectativa? Bueno, porque va a ser justo la única cara nueva que hay. Por eso es la realidad. O sea, las otras caras son... Somos archiconocidas. Entonces, es natural que haya un mayor interés por él porque nosotros nos han entrevistado y hemos salido tantas veces de televisión. Déjeme devolverle al tema de las primarias. ¿Usted es partidario de, si se hacen primarias en su partido, en el Partido Socialista, que estas primarias sean abiertas o cerradas? Abiertas en el sentido... Y expliquemos por qué, porque no toda la gente entiende por qué pueden ser abiertas. Soy partidario de que sean abiertas y quiero explicar bien que sean abiertas. Primero, que puedan participar también los militantes de la nueva mayoría, de otros partidos de la nueva mayoría. Y segundo, que puedan participar la gente independiente, o sea, los que no se incluyen como partido. Los únicos que quedarían excluidos serían los militantes que no son... o sea, los electores que no son, que digamos que están en una coalición distinta de la nuestra. Pero no creo que deben ser ni solamente socialistas... O sea, que estudian en Chile vamos. Ni solamente independientes. O sea, que estudian en Chile va años, vamos en alguna de las muchas sectores en los cuales se ha incorporado la derecha. Eso no me parecería correcto. Yo en las primarias, eso tanto las del Partido Socialista, entre candidatos socialistas, por cierto. ¿Y entre algo ahí o no? Bueno, eso tendrá que decirle. Es que no conozco el tema legal. Yo, feliz de que esté, no tengo ningún problema. Pero imagino que también va a haber una primaria en el PPD para elegir un candidato. Por lo que supe ayer, lo dijo el presidente Navarrete, que había dos candidatos en el PPD, entonces en esa primaria tendrá que participar Ricardo, supongo. ¿Por qué no le gustan las primarias cerradas si son del Partido Socialista? Mire, yo creo que no es que no me gusten. A mí no me importa mucho que... O sea, en condiciones normales probablemente pueda hacer nada. Pero en un periodo en que estamos todavía en la reinclusión de los militantes, en que ha habido mucha crítica a los partidos políticos, bueno, dar la oportunidad a los independientes, sobre todo a la gente que se interesa que elija. Mi experiencia es que estas cosas que alguien dice, no, es que van a llegar todos los candidatos de otro partido, patrocer la voluntad. No, no pasa así. No pasa así. Los militantes de otros partidos no tienen mucho afán por participar, ni los independientes tampoco. Generalmente son los que participan en la primaria, por abiertas que sean, son la gente que más milita en los conglomerados de los cuales se trata. A mí me parece que es esto importante, que como partido demos una señal de apertura. Ahora, en el PS no todos están por hacer primaria. De hecho, respecto precisamente al expresidente Lago, se dice que, y a Isabel Allende, se dice que entre ellos no competirían, eso es lo que se dice dentro del PS, porque ellos se tienen mucho cariño, porque probablemente son dos alternativas excluyentes. ¿Usted competiría con Lago o competiría con Isabel Allende? No me excluye a mí, porque yo los quiero. No, 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 por eso la pregunta. Yo los quiero mucho a los dos. Porque a lo mejor ellos no lo quieren mucho a usted. Por eso la pregunta, usted competiría con él. Hay que conversar. Las primarias son, mire, en los partidos yo espero que uno generalmente se encuentre con los amigos, ¿no? No somos adversarios, no somos enemigos. Entonces yo quiero perfectamente razonable hacer primarias dentro de un partido. Hay elecciones de presidentes de partido, elecciones de todo. Entonces yo no veo ninguna razón para siquiera plantearse el problema, pero está usted impedido, se siente impedido moralmente. No, yo nunca me había sentido impedido moralmente en competir con nadie, lo digo francamente. Se lo pregunto porque hay más idea de que tiene que haber un acuerdo político al interior del PS. Esa es otra cosa. Y probablemente partir de ahí ir a una primaria de la Nación. Nunca me he cerrado yo los acuerdos políticos de las conversaciones, me he cerrado, pero yo creo que si hay varias personas, la mejor forma de dirimirlo democráticamente y a los amigos sin problema es a través de una decisión. Usted dijo hace poco que la discusión presidencial se adelantó demasiado. Esta semana el proyecto del gobierno de elección de intendentes de descentralización se vio afectado un poco por esta dinámica presidencial. El expresidente Lagos lo criticó fuertemente. Guillén, que si bien defendía el proyecto, ayer también se sumó un poco a las críticas. ¿Cuál es su visión de ese fenómeno? Yo lo critico, pero desde un punto de vista bien claro, porque lo planteo hace mucho tiempo. Yo creo que no es bueno, incluso lo planteo cuando se decidió elegir los cores. Es que mire, cuando la gente va a tener una elección, hay una designación de una representación democrática. Por lo tanto, el señor que elige en core, o el señor que ahora va a ser elegido gobernador, tiene los votos de su gente, tiene el respaldo de su gente, los representa. Bueno, y en este proyecto tiene más atribuciones de un señor que se llama delegado presidencial, o delegado del gobierno, que es como el antiguo intendente. Delegado regional. Delegado regional. Y tiene muy pocas atribuciones, el señor que está en la... que digamos que de alguna manera va a ser el mandatario regional más legítimo porque fue elegido por la ciudadanía. Y además tiene poca plata, pues. Entonces yo creo que desde el punto de vista... De pocas atribuciones. Desde el punto de vista realmente de un funcionamiento armónico del sistema político, no es bueno que haya al frente un delegado regional como el presidente presidencial con muchas atribuciones y maneja los recursos. Y al otro lado, un gobernador y unos cores que fueron elegidos democráticamente pero que no toman las decisiones y no manejan los recursos. Yo creo que eso no es un buen desarrollo institucional para el país. Por lo tanto, no es por decir que no estoy a favor de que se elijan ahora que hay que hacerlo antes del 17 o del 20 y no sé qué fecha. Es porque creo que realmente si el proyecto no está listo, pues no está listo. Si no hay acuerdo, pues no está acuerdo. Sería bueno que el gobierno lo retirara o lo considerara. Eso no es una decisión mía. Yo lo único que digo es que a mí me voy a hacer. Y si se pusieran de acuerdo rápidamente en cuáles van a ser las atribuciones de cada cual y cómo se van a repartir los recursos, pues yo no tengo ningún problema. No es por demorar. Además, autocrítica. Este tema de los intendentes de los gobiernos regionales estaba ya en la reforma constitucional que el presidente Lagos iba... que suscribió al presidente Lagos en el año 2005. Desgraciadamente no hubo tiempo suficiente para tratarlo y por lo tanto se postergó. Por lo tanto, yo reconozco que es un tema largamente postergado. Pero eso no significa que lo vayamos a resolver en tres días de manera apresurada. ¿Usted cree firmemente que este es un tema que ayuda a la descentralización? ¿No será agrandar, seguir agrandando el Estado y a lo mejor sumarle más burocracia respecto a las decisiones que se tienen que tomar? Tenemos muchas autoridades nosotros, efectivamente. Tenemos intendentes, gobernadores, alcaldes, presidentes, Seremi, etc. Es cierto que tenemos muchas autoridades y probablemente, como esto es Inés, usted de acuerdo con el presidente Lagos, haya que hacer una discusión sobre la descentralización de manera más general y más seria. Yo no creo que Chile sea un país tan horriblemente descentralizado, como lo dijo el presidente de la comisión que formó la presidencia de Venezuela. Esteban en Venezuela, que alguien me escuché decir en un seminario que las tres unidades políticas más centralizadas del mundo eran Chile, el Califato Islámico y el Estado de Corea del Norte. No creo que sea para tanto realmente, pero creo que si hay un cierto grado de centralización, hay un cierto grado de centralización, ciertamente, y no es bueno. Pero creo que es cierto también que tenemos que discutir la viabilidad de las regiones. No solamente si son amigos o no son amigos, o sea, si entre los ozoninos y los valdivianos no se llevan bien, esa no es la suficiente razón para tener dos regiones. No digo que no las haya habido para crear la región que se creó. Creo que es necesario asegurarse de que se autofina, por así decirlo, las regiones tienen viabilidad económica por sí. Mire, si usted toma, por ejemplo, para hablar de un sistema ya federal en los Estados Unidos, bueno, más del 80% de los ciudadanos de Oklahoma votan por los republicanos. Pero eso no significa que tengan ningún temor de que el gobierno de Mócate le vaya a subir la plata, porque tienen suficientes recursos como los cuales sustentar su Estado autónomo. Entonces, tenemos que crear regiones que sean viables. Tenemos que crear regiones que sean viables y todavía estamos relativamente lejos de eso. Y yo creo, además, francamente, que, sobre todo cuando hablamos de las regiones más extremas, hay que ser práctico. O sea, usted no va a centralizar nunca el país si no crea incentivos para que la gente se vaya a instalar a las regiones extremas. O sea, entre instalarse en alguna región del norte o del sur, lejos, y instalarse en Santiago, un señor que se va a instalar, en igualdad de condiciones, se va a instalar en Santiago. Entonces, hay que crear también un sistema de incentivos para la regionalización y la descentralización del país, que es muy importante. José Miguel, el expresidente Lagos hace un par de semanas adelantó, por así decirlo, y probablemente sorprendió a todos al decir que estaba, no disponible, pero él dijo que estaba dispuesto a asumir lo que se venía, y todos interpretamos que podía ser una candidatura presidencial. ¿Le sorprendió esa decisión? Me sorprendió, pero no fui de los que se sintió afectado por él. ¿Por qué razón? Porque todos veníamos diciendo, ya sería bueno que el presidente Lagos tomara una decisión, entonces cuando tomó una decisión no nos quejemos, ¿no? O sea, hasta una semana antes había una cantidad de gente que decía, no, pero esta indecisión del presidente Lagos bloquea la carrera, etcétera, etcétera. Un poco para no repetir el escenario del 2008. Claro, de pronto aparece, el presidente Lagos dice lo que empieza a hacer, bueno, nadie tiene que horrorizar o molestar por eso. Qué bueno que lo haya declarado, qué bueno que lo haya dicho, qué bueno que haya planteado incluso la necesidad de un debate político, y ojalá que lo hagamos, pero yo por lo menos estoy muy contento de eso. Y la presentación de su libro me pareció muy interesante, contrariamente a lo que se había anunciado por alguna de las lagunas de la prensa, no es una especie de descripción de cómo va a ser Chile en 25 años más, o en 20 y tantos años más, sino más bien es una hoja de ruta, si se quiere, de las cosas que habría que proyectar hacia el futuro. Yo estoy de acuerdo en todas ellas, creo que no son todas, porque fundamentalmente se refería a todos los temas del crecimiento económico, del desarrollo, de la innovación, de la ciencia y de la tecnología, etcétera. Por cierto, el país tiene otro problema, todavía bastante más de este, que no están incluidos en ese libro, ¿no? Pero que son importantes y que probablemente formen el grueso de la agenda del próximo gobierno. Las pensiones, el de los bajos salarios, la salud, el reforma educacional, el problema del cobre, todas esas cosas tendrán que figurar en cualquier agenda que hagamos, pero creo que él está haciendo un esfuerzo muy importante por presentar propuestas. ¿No le cree que este adelantamiento del debate presidencial afecta un poco la labor del gobierno? Ya lo vimos esta semana a propósito del tema del intendente. Mire, yo la verdad es que yo tengo una experiencia interesante al respecto. Yo fui ministro de Relaciones Exteriores, como siempre se recuerda, y ministro del Interior, del Presidente Frey, y ministro del Interior, del Presidente Lago, como se recuerda. Pero a caballo de esas dos cosas fui secretario general de la presidencia. Ah, ¿verdad? Por nueve meses a finales del gobierno del presidente Frey. Es verdad. Y la verdad es que hicimos hartas cosas, hartas cosas. Yo le diría que la política siguió girando en torno al palacio de gobierno. Eso era natural, seis meses antes de las elecciones, todo lo demás. El gobierno estaba muy vivo, teníamos crisis económica, teníamos la crisis asiática, teníamos tasas de desempleo enormes, teníamos conflictos sociales. Entonces, hubo mucha actividad. No es que el gobierno se... Esto del pato cojo. El pato cojo es un término inventado en Estados Unidos respecto del periodo que va entre el martes que sigue al primer lunes de noviembre en que se elige el Presidente de la República, y el día de enero en que se elige el Presidente de la República, ese es el pato cojo. Aquí es lo mismo. Aquí efectivamente el gobierno está, por así decirlo, en su fase final, después de la elección, noviembre o diciembre, según sea el primero o segunda vuelta, y el 11 de marzo. Pero este gobierno tiene todavía la cuarta parte, por lo menos, de su... Ahora estamos hablando de un año antes prácticamente. Sí, eso es que... Entonces, ¿para qué tenemos ahora? Yo siempre he pensado que fue un error, digo, me hago parte de ese error y que un padre es reducir el periodo a seis años. Soy partidario de... No, ¿a cuáles? A cuatro. A cuatro años, pero desde el periodo de seis años. Soy partidario para ser claro, o de seis años sin reelección, o de cuatro y una reelección sucesiva, inmediatamente sucesiva. Eso sí, y nada más. Pero dicho esto, si le decimos un periodo de cuatro años, no lo empecemos a terminar a los dos años y medio. Aquí es una cosa absurda. O sea, el gobierno le llega como un 40% de su mandato, y hay gente que ya terminó. Y además, aspiramos a gobernar los mismos que estamos gobernando ahora, y queremos convencer a la gente que lo vamos a hacer mejor cuando nos elijan de nuevo que lo que estamos haciendo ahora. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cuál es su evaluación hoy día del gobierno? Mire, yo creo que este es un gobierno que empezó con una gran fuerza y realizó algunos cambios sociales y algunos proyectos sociales que para mí son muy importantes. Lo podemos discutir más allá de las encuestas. Yo creo que la gente no... Ciertamente conoce lo que es la reforma tributaria, porque no nos ha tocado pagar impuestos todavía. Cuando la gente le toca pagar impuestos, yo diría que no le subieron los impuestos, por el contrario. Y cuando las cosas se van a hacer más normales, creo que la reforma laboral fue insuficiente. Creo que fue una pena que se perdiera una parte de la reforma laboral. Pero son cosas que han quedado ahí, que han quedado ahí para el futuro. Y que espero que no sean nunca modificadas. ¿Y usted no comparte que este tipo de reforma ha afectado las expectativas del país? Los empresarios, el sector privado dice que también el crecimiento. Yo lo que creo es que, para ser bien claro, Chile es un país con una economía relativamente diversificada. Pero los precios de sus materias primas, sobre todo de su cobre, son esenciales para desarrollar la economía. Durante el gobierno pasado, el cobre estaba a un precio que era 3 dólares y algo, y ahora es 2 dólares y poquito. Es una caída casi del 40% del precio del cobre. Y la verdad es que eso afecta a cualquier economía. Hay economías de la región, de América Latina, de América del Sur sobre todo, que están teniendo menos ese golpe. Algunas que son agrícolas y el precio de los productos agrícolas no cayó tanto. Y sin embargo, les va más mal que a nosotros. Por lo tanto, yo creo que ese es un factor a considerar. Reconozco, sin embargo, reconozco para completar mi respuesta, que a la gente, como le gusta decir al mundo bonito, a la señora Juanita, usted no le puede ir con el cuento de la economía internacional del precio del cobre. Siempre va a pensar que algo tiene que ver el gobierno con lo que le está pasando. Y probablemente en eso ha habido problemas de eficiencia, problemas a veces de cumplimiento, y sobre todo un cierto desdén inicial con las variables, con respecto a los problemas del crecimiento de la economía. O sea, yo creo que ya está demostrado, hoy ha archi demostrado que no hay ni desarrollo, ni crecimiento, y no hay desigualdad, ni mejor distribución del ingreso si la economía no crece. Con un 2%, todos saben que él se defiende y todos saben que no es capaz de defenderse. Por lo tanto, yo creo que efectivamente en eso hubo un cierto periodo de confusión. Creo que el gobierno está hoy día aplicado al tema económico de buena manera. No soy partidario, como piensan algunos, de un presupuesto estrictamente restrictivo. Yo sé que la inflación es un problema, sé que existe ese riesgo, pero no cometamos el mismo error del 99. Yo estaba ahí en el 99, cuando el Banco Central subió las tasas de interés, y ya teníamos una crisis económica y la crisis se puso mucho peor. Entonces yo creo que no estamos en recesión, tenemos un crecimiento lento, apliquemos las políticas que sean necesarias para estimular la economía, sin por eso endeudarnos demasiado. La política fiscal en ese sentido tendría que ser... Prudente, no restrictiva, prudente. Y usted, si sigue como candidato presidencial, va a ser... No empezamos a hacerlo todavía. Bueno, en rigor no, pero todos lo miramos como un candidato presidencial. Pero soy un político que tiene opiniones. Su opinión respecto de esto es seguir profundizando las reformas que este gobierno dejó o cree que hay que hacer una revisión, un perfeccionamiento. A ver, mire, yo creo que desde el punto de vista tributario, más allá de lo que nos guste o no nos guste, podría haber sido mejor o no, yo creo que es difícil hacer más reformas tributarias. No se pueden hacer reformas tributarias todos los años, o sea, eso está claro. Además que no habría piso político, para una reforma tributaria hay que aumentar impuestos en la actual situación del país, para poder negociar socialmente. El cambio de las cosas tributarias no tiene que tener... La gente tiene que estar convencida de que las cosas se están haciendo relativamente bien. Y si no está convencida de que las cosas se están haciendo relativamente bien, no, tributario nada. En materia laboral, yo tengo un problema en el proceso de la cosa laboral. Yo siempre he sido muy... No es un problema, tengo a lo mejor una inclina. Yo siempre he sido muy partidario de la negociación, partidario de la negociación colectiva y de la fuerza sindical. Es una realidad. Reconozcámoslo en los años 70, en los años 80, en los años 70, antes de la llegada del neoliberalismo, a alguien no le gusta que se hable el neoliberalismo, yo hablé del neoliberalismo, la señora Thatcher y el señor Reiga, se llamaban neoliberales ellos. Al expresidente Lago no le gusta que... Hasta neoconservadores se llamaban. En que efectivamente cayeron bruscamente los impuestos, en todo el mundo, y se rompió, y se produjo una política sistemática de desindicalización. Y esas dos cosas se juntaron con un aumento sustantivo de la desigualdad. La economía siguió creciendo, la economía capitalista siempre crece, no fue ni mejor ni peor en los años que siguieron. No hubo un boom, pero tampoco hubo una limitación. Eso fue como era antes. Probablemente había cambios que eran necesarios, pero la desigualdad aumentó. Entonces, claro que la desigualdad está ligada también a temas como la educación, como el desarrollo científico-técnico, todo lo que estoy de acuerdo. Pero las viejas recetas de los tributos, del cambio en los tributos y la fuerza de los sindicatos, a mi juicio, siguen pendientes. No estoy por crear un conflicto al respecto, ni mucho menos. Creo que son temas que siempre, como son grandes reformas, hay que negociarlos. ¿Y la educación? En la educacional tengo algunas dudas que han sido manifestadas. Yo creo que hay que revisar bien si queremos una educación secundaria, sobre todo, dividida entre una educación secundaria privada, 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 que siempre va a estar, y una educación secundaria privada subvencionada. Porque en la práctica, en la eliminación del copago, lo que hizo fue eliminar el último obstáculo para que la gente que tiene sus hijos en un colegio público, lo lleva al colegio privado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, como lo dijeron unas señoras a Jesús de Santiago, en una encuesta que se hizo, es que se dice que los colegios subvencionados cierran la puerta a tiempo, los niños entran sin armas, los baños están limpios, les hacen clases gimnasia, etc. La cosa que a la gente le importa mucho. Entonces, a nosotros se nos quedó atrás la enseñanza pública. Yo creo que la educación pública es muy fundamental. A mi juicio, debería ser la piedra angular de esta... O sea, comparte el diagnóstico de que el gobierno se equivocó al no haber planteado primero el tema de la educación pública. Yo comparto que el tema de la educación pública fue la verdad perjudicar al comienzo de la reforma. Estoy claro que había que hacerlo de manera escalonada, estoy claro que había que hacerlo de manera gradual, pero creo que la enseñanza pública se nos quedó atrás. Y creo que hay mucha gente que comparte mi opinión. Esto no es solamente una opinión mía, es bastante escuchada entre los sectores de la nueva mayoría. ¿Usted estudió en un colegio público? No, en un colegio particular. Yo soy hijo de un colegio particular. Ah, pensé que era de... Sin fines de lucro, creo yo. Porque la plata... No, porque se ha dicho mucho que podrían lucrar. Yo creo que los colegios privados y las universidades privadas deberían ser manejadas por corporaciones educacionales sin fines de lucro. Lo cual no significa que no ganen plata, sino que toda la plata que ganan la invierten en mejorar la educación. Pues mejorar la educación. ¿Y la gratuidad hay que seguirla? Sí, pero la gratuidad hay que seguirla en la educación superior, pero gradualmente también en la medida en que haya recursos. Porque es muy bonito decirlo. Porque después la gente lo dice y después dice como en los países escandinavos. Esos países tienen tres veces y medio el ingreso per cápita de Chile. Entonces tienen recursos con que hacer la gratuidad. Yo estoy disponible para eso, por cierto que sí. A pesar de... Pero creo que todavía está lejos. Entonces lo que yo soy partidario es que vayamos como se ha ido. O sea, por quintiles hacia arriba estableciendo gratuidad a medida que se pueda. Y que las universidades privadas subsistan. O sea, cumplida la obligación del Estado de proporcionar posibilidades educacionales a todos los jóvenes. El que quiera estudiar en una universidad privada que la pague. No tengo ningún problema en eso. Pero incorporaciones educacionales sin fines de lucro. Eso sí es cierto. A propósito del tema económico, ¿a gente usted cree que... Hay quienes dicen que un escenario económico desfavorable para el país, una eventual crisis económica podría favorecer una candidatura como la del expresidente Sebastián Piñera? Porque la gente percibe que la economía anduvo mucho mejor durante su gobierno. Por cierto, eso es un problema. Este es un país sensible a la economía. No nos olvidemos que el presidente Lago por ahí por el mes de marzo, abril del año 99 tenía un margen amplísimo en las encuestas. Y más allá del tiempo que se demoró entrar la democracia cristiana, la campaña, toda esta cosa que se menciona mucho en el mundo de la ciencia política, la verdad que fue el único... El año 99 fue el único año desde el comienzo de los gobiernos, desde el comienzo de la democracia hasta entonces que hubo un crecimiento económico negativo. Y eso estuvo a punto de costarnos la elección. Yo creo que este país es muy sensible a las condiciones económicas. Aunque muchas veces las condiciones económicas se levantan en la corrupción, se levantan en otros temas que también existen, pero todo eso se ve exacerbado cuando la gente siente que está en riesgo de perder su empleo o de reducir su salario o de reducir su ingreso. Por lo tanto, hay que prestar una gran atención al tema económico. Ahora, el presidente Piñera en su último año de gobierno, como él sabe, economía, sabía que esto venía. El crecimiento económico del último año de Piñera fue mucho más bajo que los anteriores y sabía que la crisis se venía y por eso empezó a hablar de crecimiento de manera sistemática. Habló de crecimiento y sigue hablando de crecimiento desde entonces. Entonces, esto no es simétrico con los gobiernos, pero que realmente tenemos que enfrentar ese problema con mucha seriedad, no cabe duda. Usted le da en este minuto mucha importancia al tema del crecimiento económico. De hecho, este año las proyecciones son que vamos a crecer por ahí por el 2% y el próximo año un poquito más que eso, que no son buenas cifras. ¿Por qué entonces la crítica a la administración económica de este gobierno en principio es relativizada por la gente de la nueva mayoría? Bueno, yo diría que si usted mira las cifras en una fotografía, las cifras no son malas. Fíjese usted que este es un país que igual que malo ha tenido que una, como digo, una con crecimiento. Ojo, en este año, si usted suma toda América del Sur, va a dar crecimiento negativo, porque tres de los países grandes van a tener menos, van a ser, van a tener crecimientos negativos. Brasil, Argentina y Venezuela van a tener crecimientos negativos, por lo tanto, y como a los otros no les ha ido demasiado bien tampoco, probablemente nuestro país sea de los que menos mal les va a ir. Y eso es importante señalarlo. El 2% en otros países sería una gran cosa y ciertamente estamos acostumbrados a cifras más grandes. Entonces, es una cosa que usted ve. La gente no está preocupada, curiosamente, está menos preocupada, si usted mira las encuestas, está menos preocupada de su propia situación, de su situación económica que normalmente podría estar en momentos de crisis. hay una deuda estatal que ha crecido, la deuda pública ha crecido, pero todavía está muy baja. O sea, Estados Unidos tiene una deuda que es superior al... anda por ahí con el Partido, con el Producto Geográfico Bruto. Ciertamente una parte es deuda intragobierno. Entonces, anda... Pero en todo caso está mucho más arriba que nosotros. Hay países que proclaman que tienen una deuda, una deuda pública, un 40%, lo proclaman como una victoria. Nosotros tenemos 28%, entonces tampoco estamos mal en eso. Las variables macroeconómicas no están mal. Lo que pasa, lo doy de... digamos, por dicho, que ha crecido algo la deuda pública. Eso preocupa, sobre todo, a algunos especialistas en finanzas a los que los preocupan. Ayer escuché a uno con razón que decía que se preocupa siempre de la salud, de la finanza, pero al mismo tiempo del crecimiento de la deuda. Pero eso bien manejado puede andar bien. Entonces, yo no estoy preocupado de la salud económica del país. Estoy preocupado solamente de que la falta de crecimiento reduzca la inversión y eventualmente y que prolongue, por lo tanto, la falta de crecimiento y, por lo tanto, no permita profundizar las reformas sociales que se hacen si todavía tenemos mucha desigualdad. Todavía tenemos mucha desigualdad. Temé que el... le preguntaba a propósito de las expectativas del expresidente Sebastián Piñera que hoy día parece como la figura mejor evaluada según la encuesta. ¿Sería una derrota para este gobierno y para la coalición de gobierno un eventual triunfo del expresidente Sebastián? Es difícil responder. O que él volviera, digamos, a la moneda. Por cierto, para cualquier gobierno quiere y quiere ser sucedido por uno... Por uno de los mismos. Ahora, la alternancia existe. O sea, la gracia de la democracia precisamente o la amistad cívica consiste fundamentalmente en reconocer que cualquier sector político dentro del país está en condiciones de gobernar y de gobernarlo. Y no presentar nunca la alternancia como una tragedia. Eso no va a ocurrir. Ahora, a mí, por cierto, me parece que sería... Lo mejor sería que hubiera una prórroga del tema actual. Pero ciertamente él puede ganar. Claro que él puede ganar. Y está dentro de las reglas del juego. No es algo que ya me escándalo. una cosa que si usted vio los prolegómenos del debate de Clinton y Trump el otro día, una cosa que se dice mucho en Estados Unidos es que si ganara Hillary Clinton sería la primera vez en no sé cuántos años que hay tres gobiernos demócratas seguidos. Lo cual va a ser interesante como verificación. Yo creo que efectivamente es posible que desde Roosevelt no haya tres gobiernos en Estados Unidos tres gobiernos demócratas seguidos. Ahora acá hubo tres gobiernos de la consultación No, hubo cuatro. O sea, perdón, cuatro. Hubo el gobierno del presidente Sebastián Piñera pero pensando en el futuro y pensando también en el espectro que usted podría representar le parece que por ejemplo lo que dicen es que al presidente Lago le falta un poco encantar a la izquierda y se dice que usted podría representar ese sector con mucha más facilidad. ¿Cómo se plantaría usted a propósito del tema de la reforma? Hay dos cosas en las cuales yo trato de ser lo más claro posible de no hacer la sutileza que se hace. Primero, a mí me disgusta un poco que muchos miembros de la antigua consultación olviden lo buena que fue. O sea, yo escucho y creo que hay un énfasis excesivo en la autocrítica casi como si realmente alguien me lo preguntó así hace unos días usted dice que ahora gobiernan los autoflagelantes y antes gobernaban los autoflagelantes y me dijo antes gobernaban los autoflagelantes y ahora gobiernan los autoflagelantes creo que exagera pero creo que nos hemos puesto todos un poco de autoflagelantes o sea, mira, ¿qué hicimos? ¿por qué no hicimos esto? En Chile no cayó mucho la desigualdad pero mientras tanto en todo el mundo crecía en Chile no crezó la desigualdad por el contrario disminuyó la pobreza muy sustantivamente se amplió la educación y una cantidad de otras cosas la infraestructura ¿para qué hablar de infraestructura? El presidente Lago conoce bien ese tema lo desarrolla en su libro por ejemplo de muchas fuerzas entonces es un país que progresó habló de la importancia de las concesiones él progresó enormemente en este del país en este periodo en muchas cosas y yo creo que podemos exhibirnos con una entonces uno puede recordarle a la gente que esta es una coalición compuesta hecho otra cosa por algunos partidos y fuerzas políticas que hicieron que este país fuera el triple de lo que era cuando llegamos al gobierno eso es una cosa la segunda es que tampoco hay que olvidarse de que somos progresistas entonces el progresismo consiste precisamente en que nunca está conforme uno con lo que tiene y quiere precisamente y quiere cambiar las cosas quiere que las cosas sean mejores sean distintas por lo tanto yo creo que esa agenda esa agenda del 90 como que se anduvo agotando si en Chile la vigencia de los derechos humanos es una realidad aunque tenemos que seguir mejorándola pero nadie habla del derrame usted se acuerda del derrame el chorreo algunos decían que nadie se le ocurre hablar de eso todos hablan de los servicios públicos de las necesidades de desarrollo social en esa época teníamos en la constitución una cosa que se llamaba la democracia protegida estaba consagrada la democracia protegida hoy día quieren hacer lo más constitucional pero nadie dice que hay que cambiar la democracia protegida porque se terminó hasta el binominal se terminó entonces yo creo que hoy día hay que tener una agenda distinta una agenda fundada fundada en el crecimiento en un crecimiento sano sobre la base de la participación del sector público y del sector privado por cierto no uno y el otro otra cosa en una radio decían hoy día alguien decía porque el 25% de este país es el sector público y el 75% del sector privado o sea la gente que se levanta todas las mañanas oye yo me levanto todas las mañanas también y me perteneco al sector público así que eso hay que 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 terminar con esa separación hay que hay que hay que hay que hay que atendiendo fundamentalmente al problema de desigualdad la desigualdad que es un problema muy grave la desigualdad en todas sus dimensiones incluso en la dimensión monetaria y si todo el mundo quiere mejorar las pensiones a lo mejor se puede hacer algo realmente y lo vamos a hacer para mejorar las pensiones pero hay que mejorar los salarios que dan origen a esas pensiones porque si usted gana 400 mil pesos mensuales pues se va a llevar una pensión de 200 no le lleva a ninguna de ella hasta estar contento por eso ¿apostaría usted por gobernar por ejemplo con esta misma coalición que es la nueva mayoría gobernaría por ejemplo con el PC yo estaría dispuesto a gobernar con los partidos de la coalición en la medida en la medida en que realmente concordemos con un programa de gobierno en serio se llame nueva mayoría se llame concertación el nombre de nueva mayoría es un poquito desprestigiado lo voy a cambiar de nombre por eso te pregunto eso sería un acto casi de oportunismo pero la verdad es que yo creo que sí pero lo principal es que realmente sea una coalición programática una coalición estratégica la concertación era una coalición una concertación con sentido estratégico tenía una línea tenía una idea de fuerza para conducir el país a una dirección esta coalición no ha tenido la idea de fuerza para conducir al país a una dirección ¿qué haría por ejemplo usted con la DC que hoy en día está pensando en un camino propio por ejemplo? yo creo que sería una lástima sería una lástima pero seguiría creyendo que la unidad entre el centro y la izquierda es fundamental para construir una mayoría sólida que cae para el cambio en el país había que buscar formas de hacerlo yo espero que haya una primaria de la nueva mayoría que todo el mundo participe etcétera pero aquí lo fundamental no es la fórmula política es la coalición social y política que está detrás de esa fórmula y eso incluye a mi juicio a la democracia cristiana y a otras fuerzas de centro que se quieran incorporar ¿y al PC? también por cierto miren el PC no es parte del problema el PC es parte de la solución el PC es un partido que ha estado sujeto a muchas tensiones por una razón muy cierta porque el PC tiene una fuerza electoral por cierto es una fuerza electoral pero también tiene una fuerza gremial y social muy importante a la cual tiene que responder entonces no es cosa decir al PC hoy ustedes tienen que hacer todos los sacrificios y la reforma laboral se las vamos a cambiar como queramos y la educacional también porque su gente es la que está detrás de esa reforma entonces ha tenido una tensión compleja y yo personalmente no creo que pueda ser responsabilizado de las diferencias y los problemas que han ocurrido por el contrario creo que ha sido una fuerza bastante más disciplinada lo que muchos reconocen quiero aclarar este punto para usted la nueva mayoría hoy día está desprestigiada pero no quebrada o ambas yo creo que está por así decirlo en un bajo o no bajo nivel de aceptación pero no creo que eso ocurra fundamentalmente en parte sí pero fundamentalmente por errores en sus políticas sino por la sensación de desunión y discrepancia que ha presidido la mayor parte de sus acciones o sea estamos por ejemplo en alguna cosa sobre el tema empezamos hablando sobre el tema regional y claro a última hora estamos tratando cómo va la cosa pero eso fundamentalmente por discrepancia que han existido en el seno de la coalición sobre cómo gestionarlo se plantea el tema de las pensiones y la Presidenta de la República hace una intervención clarísima por televisión diciendo mire nosotros en este momento lo que podemos hacer es 1, 2, 3 y 4 y al día siguiente aparece todo el fuego amigo diciendo y además 5, 6 pero no 2 ni tampoco 4 etcétera entonces realmente la gente lo que percibe es una coalición disgregada y eso creo que la perjudica cuando la evalúan en las encuestas creo que son más importantes y las políticas que llevan adelante pero cómo se termina con esta disgregación si van a ser si van a seguir siendo los mismos protagonistas no hay un cambio de partido ni un cambio de integrantes de partido sino que van a seguir bajo qué parámetros se aglutinan para ordenarse mire yo no puedo me gustaría decir cómo lo hacemos la pregunta que sepa el presidente Lago cómo somos capaces de pero si puedo describir cuando ocurría o sea en la concertación antigua existían todas estas tendencias si claro usted ha hablado del partido comunista pero hay otros partidos también pero otros partidos eran parte de la coalición y la gente que está ahí la gente de Navarro el grupo de la izquierda ciudadana y todo esto eran parte del asunto y estaban en el congreso incluso porque eran parlamentarios pero existía una dirección clara un núcleo básico de dirección y una forma de dirimir los conflictos y le daba a la coalición su carácter estratégico bueno esta coalición no tiene ese carácter estratégico no existió suficiente una capacidad para concertar efectivamente para acordar al interior de la nueva mayoría entendiendo que no somos distintos entendiendo que somos distintos o sea uno se pregunta por qué aparecieron determinadas cosas que todos sabíamos que no había dividido o sea el tema el aborto podría ser tratado es haber sido tratado como está siendo tratado y haber quedado desde muy temprano claro que algunos eran partidarios y otros eran partidarios por lo tanto que no era parte del compromiso del gobierno pero que las fuerzas del progresismo y del progresismo laico iban a estar dispuestas a avanzar en eso como pudiera para tratar de imponer esa ley eso al margen de la concertación del gobierno pero resulta que hoy en día parece más como un factor divisivo y yo creo que nunca debió ser así o sea nosotros tenemos que concordar un programa estratégico una política una estrategia que nos permita llevar adelante un programa de gobierno entendiendo que eso no es todo lo que pensamos porque unos son laicos otros son católicos unos son de centro y otros son de izquierda entonces nunca vamos a llegar a un acuerdo completo sobre esto pero vuelvo a preguntarle con la democracia cristiana la misma pregunta que hizo David con la democracia cristiana o si la democracia cristiana porque en su planteamiento que usted mismo acaba de decirnos que es progresista la democracia cristiana se siente incómoda no yo creo que la democracia cristiana la primera que era una porque a mi no me gusta la palabra progresista por eso hablo de progresismo laica como que la democracia cristiana en un juicio es un partido progresista yo creo que es un partido que no solamente tiene cabida sino que tiene mérito suficiente para estar como fuerza fundamental y absolutamente imprescindible de la nueva mayoría pero al mismo tiempo creo que eso supone un diálogo con ellos y si son imprescindibles ver de qué manera acomodamos las diferencias que existan o sea nosotros no podemos vivir imponiéndole un sector de la nueva mayoría sus políticas al otro y el otro resistiendo permanentemente las cosas que le quieren imponer esa no es una alianza estratégica no lo era ni en los tiempos en que la democracia cristiana es hegemónica ni en los tiempos actuales bueno esta ha sido una nueva versión de entrevistas en la tercera punto com les quiero agradecer por su sintonía también le quiero agradecer a José Miguel Insulza por haber venido aquí a la tercera también a David Muñoz por su tiempo nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!